¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saluden chicos, que hace tiempo no están por acá creo Hola amigos Hola Kebo se volvió loco con los carteles, estaba drogadísimo ¿Te acuerdas? Ah, tú no viste la oveja que estaba poseída acá ¿Hay una oveja poseída? Bueno, hay que... Kebo y Sasuke estuvieron construyendo muchísimo Y hay demasiados... Chicos, yo quiero el penekebo, así que... Permiso, permiso, permiso... Ahí está el penekebo A la carga Sal de ahí, Frank, pelotudo A la carga Ya no hay otro Agarrase todo A la carga Frank no te está dejando salir, boludo A la carga Este... ¿Hay más carritos? Salí... No, este es el único que había Ajá, ahora que nadie me ve No... Deje... Quiero subirme yo... No, yo estaba antes, yo estaba primero Salgan A la carga ¡No! ¡No, Frank! ¡Nos cae! ¡Nos cae! ¡Oh, shit! ¡Hay un creep acá! ¡Aaah! ¡Mete, dime! ¡Ay, a dónde me lleva esto! Mataron, mataron, mataron Ok, eso me está metiendo al pene de Kebo ¡No! ¡Me están mandando de regreso! ¡Fran! ¡Sangre! Ok, ok Ok Ah, esto va al pene de Kebo Literal Kebo es un dios antiguo que da... ...dominaba estas tierras, dicen Y los dioses dejaron como ofrendas Nada más que sus pene Se fue a la mierda, Frank Para que recordemos su gloria eterna ¿Qué son estos cofres? ¡Fran! Voy contigo, Frank Ah, están vacíos Au, ¿quién me agarró la golpea? ¿Quién hizo esta escalera? ¡Ah! ¿Sabes qué? ¿Qué mal que construís? ¡Ah! ¡Aca estoy, Frank! ¡Hola! ¡No! ¿Cómo salgo? ¡Acá hay un pene, man! ¡¿Cómo salgo?! Ahí está Bueno Bueno Este... ¡Bienvenido, chicos! Este... Espero que les estén pasando bien Vamos a ver qué cosas nuevas hay Como les digo Construyeron bastante Igual esto Esto no está construido Esto apareció en el mapa Esto es lo que yo te digo Había un dios antiguo Llamado Kebo Y en ofrenda A su voluptuoso miembro Viril ¡No había un pene ahí! Exactamente Los dioses Los dioses dejaron como ofrenda Nada más que su pene Para recordarnos nosotros humanos Lo que significa Tener el pene de semejante tamaño Exactamente ¿Pero era de piedra que hubo? Sí Sí, era un dios Era un golem gigante Mirá el tamaño Mirá la chota Nomás lo que era Si se hace su pene Imagínate sus pectorales Eso está bueno El barco está bueno Acá hay un cartel que dice La fiesta más grande en mi glande Uy, el barco va hasta arriba A ver Si me pones una casa Puedes hacer lo que quieras Espera En menos romper Sí, por favor No tienes dinamita Y esa mierda No No, mire Ok No es una casa Bueno Básicamente Los dos últimos capítulos No los grabé con Sandy Porque nos peleamos Tuvimos una diferencia De decisiones Y Le dije que no quería grabar más con él Ahora nos amistamos Y está de vuelta Se dio cuenta que sin mí No tiene mucho más amigo Mira, acá hay un Hay un Zombie De oro ¿Dónde están mis? No tengo nada Yo me acuerdo que había dejado Mi personaje con mucha ropa ¿Qué pasó? ¿Cuánto te falta? Había un dios Está terminando Estelar Ahí me tiene que pasar el IP Está en el Está en el jefe Ah, ok Estoy muriendo Pero conseguí un arco Que estaba piola Así que Yo no tengo nada No sé Y me acuerdo que había dejado Mi personaje con muchas cosas Necesito flechas Bueno Tengo hierro Madera Es más Tenía diamante Me acuerdo ¿Qué han hecho mis cosas? Alguien me Me recagó Churiruri Churiruri Sasuke Bogío Y no sé Les juro que tenía Palitos Bueno ¿Qué vamos a hacer En el capítulo de ahora? ¿Qué tienes que hacer? Humm 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 Mira, llegué una cara De creeper Ojo de fuego De una Eh Bueno, haré una espadita más Por si acaso A ver una espadita más Por si acaso ¿El nombre se cambió desde el Launcher? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Estaba hablando de Minecraft original. Cuando entrás. No, no, no. Sí, sí. De Minecraft Virus. El que me pasó, Frank. La gente con Minecraft originales no sabe esas cosas que tiene que hacer la plebe. ¿Viste cuando te creas tu cuenta cuando compraste el juego? Sí, no, claro. Obviamente esto sigue. Ese nombre que te compraste el juego es el mismo nombre que pusiste ahí. La gente Aria. La gente Aria con Minecraft original. Tenés que... No, ya está, ya está. Ya me arreglé. Ya me fijé en el soporte técnico de Minecraft. Me acabo de llamar al administrador de Mojang. Hola, gorditos. Caí en una trampa en el templo del Creeper. ¿Y te moriste? No, estoy en un lugar lleno de bedrock. En un laberinto de bedrock. Es el laberinto del gran pene del dios. Ah, es que me dijeron que habían puesto trampas. Mi dios me ha puesto. Exactamente. Tenés que demostrarle que sos digno de estar en su pene. Soy digno de estar en tu pene, señor. No quiero interrumpir tu relación con el señor. ¿Qué versión era? Que es importante. 1.7, 1.0. ¿1.10? Sí, en el mismo. Ok. La versión que todos los Minecraft originales tenemos. Ok. Igual le hicieron el pene ahí. Se ve bastante bien, la verdad. Sí, yo creo que estoy haciendo un avance en el... Bueno, tú eres experto en hacer penes, Santi. Sí, no, la verdad que está bien calificado. Porque además le hicieron como este tono de pena antiguo. Tiene toda la maleza creciéndole. Y supuestamente esas plantas son sus pelos. Su bello público. Lo que tendría que hacer este juego para que sea realmente exitoso. Tendría que hacer que los baldes de leche puedan chorrarse como agua. Y ya está. Yo creo que mínimamente 10.000 personas lo juegan por día. Yo creo que sería más allá de 18, si haces. Hola. ¿Por qué? Viene gente, le tiró un baldazo de leche en la cara y chá. Bueno, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ok, pero estamos esperando Sanfi. No sé por qué empezaste a grabar ahora. Cortá todo. Está, está. Este video se fue a la mierda. No, está bonito. Me estás saltando virus por virus. ¿Qué? Franqui. A ver, para. ¿Por dónde te caíste, Fran? ¿Dónde estabas cuando te caíste? En la gran cara de Creeper con ojos prendidos fuego en la montaña. ¿Hay un Creeper con cara de fuego? ¿Dónde? En la montaña, en algún lado por ahí. ¿Qué? No sé cómo decirte. Está re drogado, el sonido. ¿En una montaña? Mirando hacia el pene. ¿A la derecha o a la izquierda? Desde nuestra casa. Hacia la izquierda. O sea, por el yendo al barco, más o menos. Sí, enfrente del barco estaría. Uh, salí. ¿Dónde está salida? Holy moly. Vamos ahí, vamos ahí. ¡Guau! Eres digno del rey pene. Sí. Tres zurras por el rey pene. El rey pene me ha concebido... ¿Qué? No sé. No sé qué estás diciendo. ¿Concebió el rey pene? No, no quise decir concebido. ¿Cómo se dice? Concedido. ¿Dónde? Concedido. ¿Dónde, fuck? Hay un pinche Creeper con cara de fuego. En ninguno. Está drogadísimo. ¿Está en la pirámide de hielo? ¿Eso es del juego? No tengo idea, men. Por ahí no hemos sido nosotros. ¿Quieres ir a ver? Y vamos, ya fue Efrae. Está muerto ahí. Sampi no está. Se ha murió. ¿Por qué acá hay cuadrados? Ah, no. Eres un avión guiado. Y acá acabamos el video, amigos. Muchísimas gracias por verlo. Dejame que le tire una flecha incendiaria y a ver qué pasa. ¡BOOM! ¡La repuntería tiene! Pero está muy lejos, la tiré lo más alto que pude. Me siento en Trove. ¿Te acuerdas en Trove cuando estábamos caminando hacia el coso? Ey, Trove está re bueno. Yo lo jugaría. ¿Y jugar? No, esto deben de haberlo hecho también. No creo que esto sea... A ver. ¡Sanfistar tuyo! Ahí está. Ahí hay alguien igual de a mí. Acá hay una bajada, mira. ¡Sí! Esto no sé si lo ha hecho Sasuke o es parte del juego. Llame a... Esto debe ser parte del juego. No lo crees eso tan detallado. ¿A dónde? Sí, pero no hay luz. Este es un zombie atrás. Sí, no hay ni mierda. Yo tengo que ir viendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Me ve, zombie. ¿Por qué esto no ilumina? ¿Qué trucho? Acá hay, acá hay este... Carbolcito. Corre, corre, corre. ¿Tenés madera? Sí. Tenemos que esperar que vienen los chicos. ¿Ya vieron el igloo o no? Sí, sí, está al lado. Ok, haré antorchas. Bueno, como no encuentro la... La puerta... ¡Uf! La caí. No, no, sí hay puerta. Ahí nomás. Bueno, Frank acaba de hacer una puerta nueva. Ahora, chicos, en el chat, en el chat, digo, en la caja de comentarios, pónganse si esa mierda es del juego. Nunca había visto eso. Hola. ¿Está amigo? ¡Ey! ¿Cómo están? Bueno, ¿están preparados para ir a la acción? Una pregunta. Pará, este mapa está... Está hecho. O sea, es un mapa que te bajaste. No, no. Es creado. Bueno, esto es parte de la puerta de Frank, creo. ¿Quién puso esto, boludo? ¡Ah! La antorcha derritió... La antorcha derritió... Ah, derritió el hielo. Ah, guau. Písico. ¿Alguien, por favor, podría...? Sí, mirá, derritió un hielo un poco cargado, me parece. ¡Auxilio, Dios mío! Ya, ya lo paré, ya lo paré. O sea, no hablo de mi pene. Pero ya lo paré. Imagínate que sacás un cubito de hielo de tu heladera y sacás una cascada. Está bueno porque no veo nada. O sea, me gusta. Estoy viendo. Acá, acá hay un pollo en el cofre. ¿Qué hay un pollo en el cofre? Una de las dos, no te lo hago. Tuki, listo, robado. No hay nada. Tengo un mapa, chico. Linseado. ¿Un mapa? Hay un barco en el mapa. No, eso lo hizo, eso lo hizo. ¡Puede! Sí, sí, sí. Domesticar pollo. Déjame verlo, déjame verlo. ¿Dónde está el mapa? ¿Tienes un mapa? Ah, pero es un mapa normal. ¿Alguien quiere una espada? No, Fran, déjame ver... Yo quiero si pones pvp. Toma esto. ¿What the fuck? Me tiré un yonka en la cabeza. Ja, ja. Un puñal. Poné pepepeo, capi. No, no, ya los conozco a ustedes. Los conozco muy bien. Bueno, a ver. Hay una cueva que no terminé de explorar. No, 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 no. Hay una cueva que no terminé de explorar. ¿Quieren ir ahí o quieren... O quieren hacer algo acá? Vamos, vamos, vamos. Yo quiero estar lejos de acá. Yo también. Vota que lo encerremos. Amiigo. Vamos a hacer un bloque de esa piedra que no se puede destruir. Y lo encerramos y... Amiigo. Estoy a favor. Sanfist, a favor. Y yo también. Amiigo. La puta madre. ¿Cómo carajo subimos? ¿Voy a hacer una super escalera loca? Y tirá el agua desde arriba y subimos a la alta. No, no, no. Dale, hijo de puta. ¿Pero qué agua? Sí, yo no tengo agua. Pero si acaban de... No. Sanfist, traté de copiar. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? El chiste de lado tuyo. A ver, permiso. Yo acabo de hacer un super salto. No tengo bloque yo. Toma, pará. No me dejé solo. Pará, pará. Tengo un plan. Adiós, imbéciles. Puta madre, me rompí la pierna. Suban por acá, chicos. Suban por ahí. Lládate, Fran. Nadie se hace. Ahora les inundo el rancho, por hijos de puta. Es de noche afuera. ¡No! No te creo. No funciona. Chay, me parece que... Están entrando en un video. Fran, ¿qué estás haciendo? Inundando el rancho. Ahí está. Chicos, salgan. ¡SALGAN! No puedo, boludo. Estoy tratando de romper una cosa y Fran sigue... ¡Fran cagó todo acá! Ni siquiera los veo. Puede ser que nunca vayan a... ¡Nunca los vamos a perder! ¡Ayuda! Ahí está. Estoy rebotando con la pared. No veo nada, boludo. ¡Ah! ¡Clau, clau, clau, clau! No, no tapé, no tapé, por favor, no tapé. No tapé. Dale, subí. ¿Por qué hiciste esto? ¡Pero me ponga! Dale, vamos. ¡Oh, qué es esto! ¡Miren, vengan! ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay algo al fondo, miren. En esa montaña. Parece re satánico. ¡Oh! ¿Dónde? Al fondo. ¡Oh, shit! Llegate los gráficos en mínimo porque no veo nada. ¿Por qué? ¡Eh, ahí está mi conamorador, ché! ¡Oh, shit! ¡Tararantan! ¡Ah! ¡Oh, y me la pegó! ¡No, no, me va a matar la concha del mundo! ¡Me la va a matarme! ¡Tararantan! 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 ¡Ahí hay otra cosa con armadura de oro! ¡Sí, no! Si no, no falta alguien. ¿Quiénes falta? ¿Fran? ¿O es Safran? ¡Satan! 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 ¿Satan? Sí, pero... ¿Qué? ¿Dónde está? Acá, a ver. ¿Por dónde la cuba de Satán, chicos? Ah, mira, los arqueos también tienen lo mejor. De verdad, no sabías. Sí, venga, venga, mamá, la cuba de Satán. Mamá, la cuba de Satán. Chicos, no hay mucho. Hay ocho mil spawners. Y un cofre. ¿Y pero por qué? Pero, ¿no se ha ido de esperar a nosotros? Lo habían entré, papi. ¡Ah! ¿Qué he visto en mi vida? ¡Muere! ¡Ay! ¡Ah! Es... Es un... ¿Cómo era? Un chupulpin. ¿Qué? Me cae caer una pinche flecha. Necesito... Estoy muriéndome. ¿Yo no tengo... ¿Necesitas comida? Sí. ¿Dónde estás? Tomá, tomá. Yo necesito, necesito comida también. ¡Logs! Ahí te tiré dos pollos. ¡No puedo subir! Espera, vengan al spawner. Ahí vamos a estar seguros. No, Mike, vamos a estar seguros. Acá vamos a estar seguros. ¡Ah! ¿Dónde estás? Vengan. Tomen pollo, chicos. Tomen pollo. Toma, tengo hambre. No, murió. ¡Una puta araña! Necesito comida, Plux. Che, che, cambiaron el spawner. Aparecieron... ¡Uy, no, no, no! ¡Está pegándole! Aparecieron laberinto de Metro, que mierda, boludo. ¿Quién hizo esto? Sasuke. ¿Qué es Star Wars? ¿Por qué no jugamos a un sabio normal? Che, pero esto es re... Es re maleo, boludo. Starfish tiene una flecha en el homóprato. Hay que ir corriendo. Sigue naciendo araña, no sé de dónde. No, 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 no. Hay un mapa, hay un mapa diamante. ¡Ay! Es que hay un montón de spawner. En serio, no los había visto. ¡Ah! Hay seis, hay seis. ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, que agarre todo! ¡Corre, corre! ¡Azuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Acá, acá! ¡Cholomar! ¡No, nos tiramos acá! ¡No! No, estoy envenenado, estoy envenenado, estoy envenenado, estoy envenenado, estoy envenenado. Tengo miedo, Sanfis. ¿No tienes flecha? ¡Ah, el araña! ¡No sabe saltar! ¡Puta, el araña! Por lo menos, pará, pará. Ahí hay como seis. Agarré como siete diamantes y mapa. No sabía saltar. El problema es que... ¡Vaya donde me morí! No. Vaya donde me morí, había una chucha de cosas. Ya, yo voy, yo voy. ¿Listo a recuperar vida, Arbas? Son re-inteligentes estos bichos. ¡No, nosotros somos estúpidos! El chiquito que andaba arriba del pollo. Pará, pará, ¿dónde carajo estaba encima? ¡Oh, lo perdí! ¡Ah, por eso pasó eso! Porque mataste al pollo. ¡No! Vinieron a vengarse. Sí, igual. Era su jefe. Y probablemente su dios. Ok, estoy rompiendo los spawns. Ese fue un buen plan, ¿por qué no hicimos el servicio? Pues yo no los había visto, yo entré a caminar y después los vi. ¿Se tiene que estar plan de todo eso? No tengo ni idea. ¡Ay! No, no, pero el de la flecha... Ahí está, ahí tiene el barco. Allá, allá, allá está. Allá lo vi, ya lo vi. ¿Qué es eso? A mí, something, mirá. ¿Por qué no vienen? ¡No me dejen solo acá! Ah, allá está el fuego. ¡Hijo de p***! Pará, estamos yendo aquí, estamos yendo. No, pará que hay un... Slender, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Creeper. ¡Ah! Ahí está, el Enderball. Dobakin, 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 Dobakin. ¡Puta madre! No, pará, este lugar. No, este... No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Valí, verga! ¡Valí! ¡Ay, me la pegó la nalga! ¡Oh, shit! ¿Qué está haciendo, Santi? No sé. Pero cae un zombie, ya está acorralando. Acá, acá, vamos a matar la piña. Tiramos la lava. ¡Ay, los escucho venir! ¡Ah! Lo maté, te hice verga, te outplayé. Te f***ing outplayé. Es una posibilidad también. Acabo de outplayar un... Voy a ir a zanahoria. Voy a hacer armadura. Vale, vale. Vale, verga la vida. Dobakin, Dobakin, Dobado, Dobakin, Dobakran. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es los dos? Ah, vos. ¡Oh, la puta madre! Tengo miedo. Vení, quédate conmigo. No quiero estar solo. No, vení, vení. Pará, pará, hay que poner un objetivo en común, porque así estamos todos desorganizados. Vamos a reunirnos en el barco y vamos a poner un curso de acción y vamos a hacer eso como se debe. ¡Estábamos acá matando a esto y ustedes se fueron! Pero nadie sabe cómo volver, morimos todos. ¿Era del barco atrás del barco? Sos un horrible director de raid. ¿Es atrás del barco? ¡Aléjate, por favor, aléjate! Yo estoy en la mesa. Entra del barco, está yendo al barco. Ignoremos a Kishter. Gracias, los quiero. Es más, hagamos nuestra serie mientras él graba la de él. Voy a terminar el action y vamos a hacerlo completamente. Sí, sí. Ahí estoy subiendo el barco. ¡Lo logré! ¡Lo logré, rompí todo! No, pero tenemos que estar de frente. ¿No hay una de frente? ¿Tanto para un puto diamante solo nada más? Bueno, yo soy hermoso. Había como seis, por favor. Yo soy hermoso. Todavía no me ves porque estoy... Ustedes chicos, estén ahí. O sea, no sentarte, por favor. No, ¿dónde voy al barco? Voy al barco, voy al barco. ¡Ah, Lee! Pero yo no sé dónde murió Santi. Hola, chicos, ¿quién es? Bajate de la mesa, grío. Deseo que te vayas de mi vista. Bajate de la mesa, papi. Oh, acá hay cosas. Alguien murió acá. Yo sé sentar en la silla. No, no estás sentado en la silla. Estás parado en la mesa. Sí, esta es la silla. Él está en la mesa. Eh, papi. Dejá de flotar sobre la mesa. ¡Escuchad que un padre es, puto! Está rompiendo la mesa. Está arriba de tu techo. Uy, me diste la mesa. ¿Dónde están? ¿En el barco? Me la llevo a mi casa. Sí, boludo. Estamos empezando la ruta. Vamos a hacer una aventura en alta mar. Estoy yendo al barco. Limpia la cubierta de popa. Tengo miedo, me voy a caer y me voy a morir. ¿Qué hay acá? Acá, este es un pequeño... Oh, acá es donde se al doy la muerte. Vámonos, yo espero que salga. Permiso, Fromm. No tengo como subir. Es muy gracioso haberte sido. Espera, subí, por favor. Subí, subí. Es como un pescado. ¿Qué estás subiendo? Mírame, bajame, mírame. Estás todo quebrado. Ya, que soy. Ok, bienvenido en nuestro barco. ¿Qué es ese? Hola, espera un besito. Hola. Chau. ¿Te gustan nuestras ventanas de yunque? ¡Marín, marín! Hola. Chau. Ya, que soy. Para, Fran, haces esto. Pasame tu espada. Chau. Hola. Chau. Esto es un motín. ¡Ja! Ok, eh... Bueno, ¿qué hacemos? Quedan como tres minutos del video. Pero igual editato esa parte. Es una poronga. Hay que hacerlo ocupado. No, pero no pasa nada. Grabo otro capítulo más. O sea, no... Así que es todo por el dinero, ¿eh? Todo por el machinima. Lo escucharon acá. Kish taroya sus suscriptores y piensa que el Rubius es gay. No te metas con el Rubius. Esas fueron sus palabras. Se escuchó claramente. ¿Ustedes lo oyeron? Yo no estoy... Nadie targiversa. Yo no puedo que subamos los cuatro al ring de arriba y que sobrevivemos por... Pero no hay PvP. No podemos, bro. Este, bueno, podemos... Ah, ya vi el creep que decía... Tendría que haber un Minecraft en el espacio y hacer barco en el espacio como en la película esta que no me acuerdo de Disney. Debe haber, hay tantos... Hay un tipo que... Hay un tipo que... Hay un tipo que se llama Milo. ¿Cómo se llama? No, Milo es... No, Milo es el... Ah, ¿cómo se llama de película esa? Es verdad, Milo Touch. Pero no me acuerdo cómo se llama. El fragete del tesoro. El fragete del tesoro. Que buena que está. Que el tipo tenía un mapa en la mano y un tipo le lamía la palma y decía... Ah, sí, como que... ¿Qué? Mira, un lito. Sí, boludo. Que había una... Un tipo le lamía la palma de la mano a otro tipo y decía... Ah, ¿así? Ajá. Una decapitana que era un gato, ¿no? Sí. Bueno, vengan. Era todo gordo y que se hacía el malo, pero en realidad era bueno. Vamos a la... A todos los veo con el mismo skin. Santi, ¿no tenías otro skin tú? No, yo también te veo con mi skin. ¿Y te acordás que había uno que era malo? Venga, venga. El que decía... Es como que querían amotinar ser humano. Y me acuerdo que decía... Y no más motines. ¿Quedó claro, señor Scrooge? Y el otro le decía... Transparente. Eso es lo único que me acuerdo de la película. Se dijo todo el guión, pero es lo único que me acordaba de eso. Pero bueno. Es lo único que me acordaba. Che, vamos a hacer algo porque me estoy muriendo de hambre. O sea que... Acá hay una cueva bien kawaii. Pero tengo dos de comida, ¿eh? Me estoy empezando a morir. Siento el ébola pudiéndose de mí. No importa. No puedo comer. Ahí matamos a algo. Uy. No pareció reales. Se llama Poppy la flor. No me va a envenenar. Por acá. Por acá hay una cueva que había investigado. En sus estudios. El profesor Custer investigó cuevas. ¡Un chancho! No matés al chancho. No matés al chancho. ¡Vale, vale! Che, estoy viendo adentro de una montaña porque se movió todo y ahí estoy viendo un calabozo. Mirá, vengan, vamos derecho por acá. Esto no es un bug, es culpa del juego. O sea, no tengo nada que ver. Apaga el hacker. Claro, es que acá hay una cueva. Acá hay una cueva que había encontrado yo. Pero acá hay un dungeon. No, no es la misma que vos. La encontré yo. No me saques crédito. Mirá. Espérame, chicos, espérame. Acá, derecho, literalmente. Corre, corre. Acá, acá. Acabamos derecho y hay como dos cofres. Dale. Acá, derecho, derecho por acá. Toma, acá tengo comida, agarra. Ahí se me desbuggeó. Uh, es mi recompensa. Traga. Espero que te guste así, ahora. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá, derecho? ¿Qué de nuevo, viejo? Eh, sí, derecho por ahí. Llegué, chicos, llegué. A nadie le importa, Frank. Bueno. Acá llegamos al máximo del capítulo, que no hicimos nada productivo. Pero bueno, así somos nosotros. Así nos quieren. Hola. Hola. Pero es que sí, es que... Pero es que no me dejas cavar, hijo de puta, Frank. Hola. Salí, que muy listo, mamá. Oh, 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 oh. ¿Qué tal estamos crezando? Oh, shit. Papá, no veo que tengo calzocillo. Ah, no, pero... Ah, no, 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 no. ¿Qué, qué, qué? La concha de mi madre, que no... Dale, cabá, 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 hijo de puta, cabá. Pero lo puedo, porque te me pones a... Somos uno. Pero bueno, de mierda. Ok, esto es algo que debe haber hecho... Creo que estamos rompiendo algo que hizo Saske. Sí, 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 sí. ¡No rompas! ¡Ah, pelotudo! No aparece la ruta. ¡Rompiste el juego! Acabas de romper algo que hicieron los chicos. Bueno, la mierda. Oh, shit. ¡Uy, se ninjaron todo, hijo de puta! ¡Qué pasa! Alguien me explica cómo llegamos a él. No sé, pero creo que rompieron todo. Ah, mira, acá estaba la puerta. Ah, había una puerta acá afuera. Había una armadura, pero un caballo. Había una puerta acá afuera. Debería haber una palanca por acá. ¡Uh, vimos todo! No sé, no sé. Pero acá había una puerta. Bueno, acaban de romper en 10 segundos lo que hay. Se tomó bastante tiempo. Sí, hijo de puta. Así que hicieron work. Totalmente work de capítulo. Bueno chicos, vamos a dejar este capítulo acá. Ahora mismo grabamos otro más. ¡Acá hay la cueva, acá hay la cueva! ¡Cá hay la cueva, acá hay la cueva! ¡Cá hay la cueva, atalado! ¡Cá hay la cueva, acá hay la cueva! Nada chicos, un abrazo. Nos vemos en otro video. Recuerden que si les gustó, ayuda muchísimo. Comentando y compartiéndolo y dándonos sumachínimas. Y abajo dejaré el link del canal de los chicos para que los vean. El super canal de Fran con un video. ¿Cómo están, che? Nos están quedando solos. Acá bajito. Se fue otra cueva. ¡Fran, tío mío! Tengo una armadura de diamante de caballo. Sí, yo la vi y iba a darle click. Hijo de puta, se llevó todo. Te hice el ninja. Bueno chicos, un fuerte abrazo. Nos vemos. Venga, vení aquí a la cueva. Esta también es una cueva. Pero ya hay ojo ahí. Igual esta es acá, ahí. No hay una pija acá. Vengan chicos, vengan. Sí, sí, hay otra ahí. Es la que yo les digo.